Música Ha sido maravilloso este encuentro aquí que desde la congregación para la evangelización de los pueblos hemos tenido y la visita de todos los cardenales, de los dicasterios, porque es enriquecedora para nosotros como nuevos obedeces Desde el Papa Francisco, yo como latinoamericano, pues entendemos nosotros que él es una persona que no solo le gusta hablar, sino vivir lo que dice y lo que pronuncia ante todo su testimonio, con sus hechos habla más que con sus palabras La Iglesia de Colombia es una iglesia unida, un cuerpo de obispos que están en la conferencia episcopal trabajando hacia la nueva evangelización y siempre buscando dar respuesta a los desafíos que tenemos en Colombia, de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción y de otras dificultades que no son propias de Colombia, pero que determinan una realidad triste para un país que quiere salir adelante y la iglesia juega un papel protagonista importante, donde nosotros queremos también acompañar al pueblo de Dios y aportar desde el evangelio para que podamos encontrar una paz perfecta, una paz definitiva y una paz para todos los colombianos ¡Gracias!